Le he pedido a Miyoka Mikaze que me ayude a olvidarte. Y él me ha contestado que me vaya a la mierda. Que a ver cómo le explica al puto algoritmo de Instagram que ya no quiero me gustas, si no puedo susurrarlos en tu oído. Se lo he pedido por favor. Luego él ha escupido en el suelo. Eres gilipollas, me ha dicho con resentimiento. Después me he hecho un ovillo y aquí estoy. Deshaciendo uno por uno todos los nudos que nos unían. Le he pedido a Miyoka Mikaze que me golpee. A ver si así puedo sentir algo. Y él lo ha hecho. Una vez. Y otra. Y luego otra. ¿Nada? No. Nada. Lo peor es que ahora los moratones también me recuerdan a ti. Le he pedido a Miyoka Mikaze que se deshaga de todo lo que tiene tu olor. Él me ha cogido de la mano. Hemos salido volando y atravesando la atmósfera. Nos hemos internado en un agujero negro. No ha funcionado. Incluso en la nada estás tú. Le he pedido a Miyoka Mikaze que me explique el porqué. Luego se ha sentado y con su dedo índice me ha apretado el pecho tan fuerte que ha conseguido activar el mecanismo de autodestrucción. No lo siento, ha dicho él desde la distancia, mientras contaba hacia atrás. Tres, dos, uno, pum. Mis vísceras han teñido de rojo y cromo el pavimento. Y por fin, con mis órganos dispersos por el suelo, roto en mil putos pedazos, por fin lo he entendido. Me he recogido y con aguja e hilo he comenzado a remendarme, puntada a puntada. Y he terminado pidiéndole a Miyoka Mikaze lo único que tenía que haberle pedido desde un principio. Perdón. Y él, él me ha dicho que no me va a perdonar. Que el perdón es para los que lo quieren y que yo no lo quiero, porque lo único que quiero es aquello que no he sabido querer. Por favor. Gracias.